Hola a todos, hoy estamos en 106 segundos con... Pepe Domingo Castaño ¿Estás preparado? Sí Vale, empezamos ¿Qué tal estás? De puta madre Ídolo de la infancia Mi amigo Otavito Cabanas Mejor jugador de la historia Amancio Amaro Mejor jugador actual Actual... Ronaldo ¿Comida favorita? El marisco, el centollo ¿Contacto más famoso en tu móvil? Julio Iglesias Una manía que tengas La manía de decir la verdad Persona que admires A todo el mundo que cumpla con la vida Deporte favorito El golf Un hobby Un hobby Comer... Tu mayor... Una con tequila Vale, tu mayor logro Haber llegado donde soñaba ayer Pepe, en una palabra, es... Amigo ¿Te arrepientes de algo? De nada ¿Qué otra profesión elegirías? Cantar ¿Un consejo de vida? Vívela, vívela, vívela ¿Un famoso que no soportes? No tengo ninguna ¿Equipo favorito? El deporte ¿Series o películas? Series ¿Una promesa de fútbol? ¿Promesa de fútbol? Sí Pues por ejemplo, Gaby Veiga del Celta Jugador infragalorado No recuerdo ninguno, habrá muchos Jugador sobrevalorado Todos, casi ¿Eras buen estudiante? Muy bueno ¿Serie o película favorita? Series, sucesión me gusta ¿Mejor amigo de trabajo? Paco ¿Playa o montaña? Playa ¿Mejor afición? La del Depor ¿Barça o Madrid? Madrid ¿Frío o calor? Calor, por favor ¿Canción favorita? Mediterráneo ¿Cantante favorito? Serrat ¿Dulce o sálaga? Dulce ¿Una locura que hayas hecho? Venir a Madrid sin tener nada ¿Eres un supersticioso? No, supersticioso, no ¿Cuántas crees que has contestado? ¿Quince? Treinta y cuatro Un nuevo récord Vale, muchas gracias Bueno, algunas son raras